Estamos aquí en el barrio Campo Papa porque han incendiado una casa que sería de Ezequiel Freites, el chico que habría, bueno, quien fue acusado de haber matado a un niño de 12 años. Y acá los vecinos están pidiendo, están pidiendo justamente justicia. Estábamos escuchando el testimonio, acá tenemos a la tía. Usted es la tía, ¿no? Sí. Del niño. Sí. Bueno, están pidiendo justicia. Sí, justicia. No, vamos a bajar los brazos para que todos hagan justicia. Todos ellos, todos los vecinos están con los otros, están con los otros. Tienen que hacer justicia porque es un pobre inocente que han matado. Que él no se metía con nadie, mi sobrino. No se metía con nadie. Y lo van a dejar así. No, no, queremos justicia. Justicia queremos. Lamentablemente queremos justicia. Bueno, ahí estábamos escuchando el testimonio de, ¿cómo es su nombre? Viviana. Ella es la tía del menor que falleció. La verdad es que está toda la comunidad acá apoyando el reclamo, ¿no? De la familia pidiendo justicia como ustedes, ustedes lo escuchaban. Acá podemos ver que inclusive han realizado un mensaje donde dice asesinos mataniños a esta vivienda en la cual estaría viviendo Freites. Recordemos que va a ser imputado por homicidio culposo, una imputación que es escarcelable. Y es por eso lo que reclaman es que esté en la cárcel. Y por lo que entendemos o por lo que nos decían justamente los familiares es que no saben si fue accidental o no es lo que nos decían. Queríamos, bueno, ellos dicen que no fue accidental. ¿Ustedes consideran que no fue accidental? No, no fue accidental. Y son caraduras porque para colmo, ayer estábamos nosotros con mis sobrinos y ellos tenían el kiosco abierto. ¿Cómo puede ser tan caraduras la gente? Y no el kiosco de vender. Venden droga. Venden droga. Vendían droga y... Venden droga, son traficantes. Bueno, acá estamos escuchando a los vecinos, ¿no? Y que han estado acompañando a los familiares. Como pueden observar, es un montón de gente la que está, ha llegado también la policía, está a infantería. Pero están todos calmos, están reclamando simplemente justicia por este pequeño de 12 años. Y la verdad es que se siente el dolor de los familiares y de toda esta comunidad. Que vamos a hacer una plaza que la gente, que el municipio los ayude a hacer una plaza que se va a llamar Axel. Axel Pereira. Bueno, ahí lo que nos decían, ¿no? Que quieren que una plaza lleve el nombre de Axel Pereira, que es este niño de 12 años. Vamos a intentar hablar con otros familiares que están presentes en este lugar, bueno, reclamándonos en este pedido de justicia. Vamos a intentar hablar con, a ver si hay algún familiar de, acá vamos a hablar con los familiares, permiso. Bueno, recién estábamos hablando, disculpame, ahora estamos en vivo. Bueno, decías el dolor que te ha causado la muerte de tu hermana. Sí, mucho dolor, mucho. Yo no sé cómo voy a poder vivir sin mi Axel. Fue todo muy rápido, ¿qué les contó? Todo muy rápido, todo muy rápido. ¿Qué les dijeron? ¿Cómo manipulaba el arma? ¿Estaban jugando? No sé, ¿o qué estaba haciendo? La verdad que no tengo ni idea, pero ¿qué hacía ese hijo de mil putas de 18 años con un arma? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con los niños ahí? Daniela dice, no, si mis viejos se fueron, ¿por qué dejaron a esas criaturas solas, solas, con un loco de mierda? ¿No estaba mi hermano solo? Porque eran varios niños que estaban ahí con él. ¿Habían varios niños? Tres niños, tres niños y el infeliz de mierda ese que tiene 18 años. No sé por qué lo dejaron libre, no sé. ¿Qué les han dicho desde la fiscalía? ¿Han podido hablar? No, no le han dicho nada, solo sabemos que lo van a dejar libre porque supuestamente es descapacitado y no es ningún descapacitado. No es ningún descapacitado. ¿Qué relación él tenía con ustedes? Amigos, nomás. Mi hermanito se iba a quedar a la casa del nieto del Walter y... ¿Y ahora ha sido uno de ellos? Se iba a quedar allá a andar con los animales porque eso es lo que a él le gustaba, andar cabalgando. Y este viejo culiado pidió que si mi hermano se podía quedar una noche más. Tenemos el audio de todo, tenemos el audio de todo lo que él había dicho. Había falso testimonio que tiene, mentiroso. Sofi, no sé si me podés escuchar. Era un hijo de él, un nieto, el nieto de él, claro, le hubiera disparado al guacho ese, ¿ah? Y encima le estaba dando la moto, ¿ah? La moto para que se escapara el otro. Estaba equivocado, hermano, lo que hizo. Estaba equivocado. Sí, Marcela, te escucho. No, tenemos que recordar cómo fue el hecho. Había un chico de 18 años que se dijo que era primo de este chico de 12 años. Estaba en un momento manipulando un arma, supuestamente... Se dijo que era el primo. Se dijo que era el primo, ahora, por lo que dice ella, serían amigos. Supuestamente el arma se le disparó al de 18 y termina matando a este nene de 12 años que se encontraba con dos menores más, uno de 11 años y otro menor también. Pero, ¿la familia por qué dice que no es accidental? Porque la hipótesis de la justicia iría por ahí. Sí, la última pregunta que les hago, ¿por qué ustedes consideran que no fue accidental como sí dice la justicia? La verdad que eso, accidentalmente, no lo sé. No lo sé, pero no es un descapacitado. O sea, es el descapacitado para zafar. Porque él sabía, creo, que era un faso, una merca. O sea, yo creo que era un fierro, porque él muchas veces tenía armas. Le habían dado armas para que estuviera. Y encima con un niño se puso a jugar con armas, apuntándole a un niño a la cabeza. Está equivocado. Eso es mental, pero... Dile que no fue, lo único que... Un tema que lo vamos a seguir, Sofía. Estamos hablando del caso de Axel Pereira. Como lo contábamos, en un primer momento se dice que aprieta el gatillo del primo. Y ahora, según los familiares, nada que ver. Supuestamente fue accidental. Lo que no se sabe es que, si es así, todavía no está imputado el chico que está detenido, que tiene 18 años, que es mayor, sería un misión culposo porque no tiene antecedentes y como es un delito escarcelable, le darían la libertad. Acá las familias y los familiares dicen que no fue accidental y a partir de eso vamos a ver qué dice la justicia. Que no es el primo y que no fue un accidente. Sofía, cuando estamos para el cierre. Sí, bueno, les dejo este reclamo de justicia de todo el barrio, que lo están escuchando ustedes. Recién estábamos prestando atención a la palabra de los hermanos mayores de este niño. Y bueno, acá como ustedes ven, vecinos y familiares y amigos piden un solo reclamo que es justicia. Muy bien. Y este aplauso también es para también este menor. Gracias, muy amable.